Bueno, acá estamos, otra vez en otro video, explicándole hoy en esta ocasión a mi compañero Elio Moisés que la fede en la Toplin. Bueno, él quiere utilizar la aplicación Droidcam, pero no tiene ni idea de cómo se utiliza. Entonces, voy a enseñarle cómo se utiliza la aplicación, cómo se descarga la aplicación y cómo configurar la aplicación para que te aparezca en el Skype, como que tengas un micrófono, aunque no tengas un micrófono, pero te detecta que tengas un micrófono. Entonces, con esa introducción dada, empecemos con esta mamada de video. Acá estamos en el teléfono, podemos ver que estoy utilizando una aplicación que me manda una mule marca de agua, pero bueno, nos dirigimos a la Play Store, Tuki, ahí abre la aplicación, muy buena ahí. Buscamos la aplicación, pues Droidcam en este caso, Tukutuku, le escribo Droid, no pasa nada, aparece porque es buena aplicación. Cuando aparece, aunque la escribas mal, es buena, acordate de eso. Bueno, ahorita la instalamos, mañana a la tarde se instala, ponemos pausa y después la consecutivos. Bueno, ahí está instalada ya la aplicación, ahí aparece el botón de abrir, pues no sé si la abre, bueno, la abre que drogadita y le va a aparecer que no sé qué, de comenzar, dice comenzar, entonces ya. Ahí ya tenemos la aplicación, ahora nos dirigimos a la parte de donde está la computadora. Bueno, no sé por qué lado me están escuchando, pero por algún lado se va a escuchar. Vamos a sincronizar ahorita con este modo. Ok, ahí ya me dijo que sincronizó el audio. Ahora lo que prosigue sería instalarnos el Droidcam. Bueno, entonces nos instalamos el Droidcam, acá nos van a pedir permiso de instalación, le damos a Nex, acá le damos a Gris, siempre verificando de que todo vaya con corte a lo que nosotros queremos que se instale. Entonces, nosotros estamos pues instalándola en este proceso, pues se está pues instalando. Entonces ya tenemos Finish, lo que viene a ser el Droidcam. Entonces, bueno, este acceso directo si queremos lo borramos. Nosotros tenemos la aplicación acá o acá mismo la podemos... Uy, me fui. Ahí, se nada que no puedo utilizar el... Acá, a ver, ¿dónde está? Acá. Acá nosotros podemos anclar al inicio, desenclar, acá le va a aparecer, lo desclamos y ya la wea. Yo lo voy a poner por acá porque son las aplicaciones que venden voy a utilizar. Entonces, proseguimos a la configuración de cómo conectarlo al teléfono. Así sería. Entonces, tenemos la aplicación acá, sencilla la interfaz. Va a pedir la IP que se encuentra en la parte de arriba. Y esto siempre lo da, o si no lo configuran ustedes, acá podemos configurar de qué manera quieren que se vea, la verdad. Solo el micrófono o con el video. Entonces, nosotros vamos a empezar a grabar de la cam. Le damos tuku. Le paramos la grabación. Creo que no para la grabación. O a saber. Pero bueno. Vamos a la aplicación llamada Droidcam que la tenemos instalada. Nosotros pues vemos acá arriba que dice 192.168.100.8. Entonces, solo la ponemos en la cosa esta. Y ya le damos a Start. Bueno, ahora proseguimos a ponerlo. O sea, vamos a parar la grabación acá por el teléfono. Y proseguimos ya poniéndolo el micrófono por la computadora. Esperamos por acá. ¡Vamos! Le damos a Androidcam y ya está ya configurado. Bueno, nosotros ahora ya tenemos lo que viene a ser el sonido del micrófono del celular conectado a la computadora. Pues si no tiene micrófono. Nosotros también podemos darle clic derecho. Abrir configuración de sonido por si en algún caso no lo puede pues consecutir. Acá nosotros le damos a entrada. El único micrófono que tenemos pues es claramente el que desnota la aplicación. Acá en grabación nosotros podemos ver si está deshabilitado. Pues nosotros le damos a grabar el audio. Entonces nosotros tenemos que ver de que el sistema, el tema de donde está esto, privacidad. Nosotros tenemos que tener siempre pues activado lo que viene a ser el acceso al micrófono. Porque acá van a estar las aplicaciones que se le pues permiten el acceso al micrófono del equipo. Entonces como el micrófono pues lo detecta dentro del equipo, no detecta la aplicación como que fuera una más. Entonces como que fue un grabador al sonido, nada. Entonces lo detecta como que fuera micrófono interno a la computadora. Entonces estamos bien. La otra cosa consecutiva sería pues configurar la aplicación de Skype. Nosotros siempre tenemos que verificar de que en aplicaciones ya sea en Windows 7, Windows 8, no tenga que aparecer la aplicación de Skype por acá. Ni en el panel de control. Nosotros nos vamos acá. Entonces se instala un programa. Acá no tiene que aparecer el Skype. Entonces de esa manera pues nos sacamos la intriga de que se desconfigure o pase algo en el proceso de configurar el Skype. Para que lo detecte que nosotros tengamos un micrófono. Entonces se está instalando el Skype. Tranquilamente. Se acaba de crear el acceso directo en el escritorio. Por defecto se queda así. Entonces acá abre el Skype. Tranquilamente. Y pues creo que está configurada mi cuenta. Ok. Está configurada mi cuenta. Entonces. ¿Cómo podría ser? Cerro sesión. Sí, cerro sesión. Entonces. Bueno. Acá nosotros pues. Claramente yo voy a tapar mi pantalla porque voy a poner mi cuenta. Pero bueno. Eh. Es fácil. Solo. Cuando tengan la aplicación abierta con el micrófono. O sea cuando esté conectado con el micrófono. Pues. Tranquilamente le va a aparecer una señal de que. Tienen un micrófono. Entonces ahí lo prueban. Ay. Ahí lo prueban. También sería bueno como que configuraran la cámara de paso. O sea que dieron la opción. A hacer esto stop. Y marcar el. Video también. Este pues. Es solo mi dedo tapando ahí. Entonces lo guardo. Y solo voy a poner el audio. Bueno. Entonces ya después de esto pues. Solo. Pues acá podemos entrar a un grupo. En este caso en el de los mediadores del League of Legends. Entonces acá no aparece la opción. Que si antes no nos aparecía. Pues ahora si ya no aparece la opción de enviar un audio. Al drogadicto de Moisés en este momento. Así que. Pues bueno. Espero que pues. Hayan entendido. Esto es tanto para Moisés. Esto es tanto para YouTube. Esto es tanto para. Todo el mundo en general. Estoy descargando. El GTA. Puede ser que está tardando una banda. Pero. Tengo un internet. Pues normal. Sin enviar los audios. Tranquilamente. Bien. Al drogadicto de Moisés en este momento. Entonces como podemos escuchar. Pues escucha la verdad. Porque claramente señores. Claramente. Mi Coreo Duo. Está en las últimas. Entonces. Pues hasta la cosa. Ya se pudo. Pues configurar lo que voy a hacer el Skype. Y por si las dudas. Si no les aparece acá. El tema. Del audio y video. Que acá. Para acá aparece. La aplicación. La aplicación del micrófono. Pues haciendo los pasos que les dije. Pues ya tuviera que aparecer. Sin ningún problema. Como les digo. A la hora de iniciar. Pues. La instalación del Skype. Tienen que tener ya. Puesto lo que van a hacer. La aplicación configurada con el teléfono. Para leer. Para la computadora. Y ya después de eso. Pues. OBS. Que más. Messenger. Instagram. Todas las aplicaciones. Ya les van a poder detectar. Como que tienen un micrófono. Y de esa manera. Podrán enviar audios. Estar en videollamadas. Sin tener. Una cámara web. O un micrófono. Externo. De USB. O ya sea. Bluetooth. Sí. Dentro de nada. No hay lento de este tutorial. Pereza. Adiós.